¿Quieres saber cuáles son los mejores lugares para aterrizar en Fortnite si sos principiante? En este video te voy a decir más o menos unos consejitos de cómo tenés que decidir tu lugar de aterrizaje al ser principiante. Vamos a abarcar tanto siendo principiante como no siéndolo. En este caso, primero vamos a enfocarnos para ser principiantes, para los principiantes, porque seguramente sean los que están intrigados por saber a dónde deberían caer en el mapa. La gente que no es principiante seguramente ya sabe, ya tiene un spot que le gusta, un lugar y caen habitualmente ahí. Entonces vamos a ir primero con el mapa desde el apartado de misiones, permítanme, vamos a ir acá al mapa y vamos a darnos cuenta de que, bueno, están distribuidas las ciudades por el mapa en general, ¿no? Cuestión, nosotros somos principiantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Caer en las ciudades del medio? ¿Caer en las ciudades conocidas, las ciudades que tienen mucho loot? No, evidentemente no, porque las ciudades del medio, sobre todo las del medio, más o menos esta parte, más o menos así, seleccionada, esa parte siempre va a estar con mucha gente. Nosotros somos principiantes, nosotros queremos evitar la pelea, queremos evitar el conflicto para tener más chances de sobrevivir y poder ir mejorando con el tiempo. Pero no queremos mandarnos directamente al quilombo. Entonces, ese perímetro que marqué lo vamos a evitar, vamos a tratar de irnos más a las esquinas, más buscar esta casa, por ejemplo. Estas dos casas es buena, pese a que está cerca de una ciudad, porque esta, al ser granja grandiosa, que tiene muy poco loot, mucho terreno, es muy improbable que haya mucha gente. También pueden intentar irse a ciudades pequeñas, como esta cruz de Shikenshutsu, que es cuánto, no sé, son, qué sé yo, cinco casas del ar. Solamente el 2% de la gente que ve los videos se suscribe, no te cuesta nada y así no te perdés ninguno de los videos como este, que si llegaste hasta acá seguro que te está gustando, y podrías formar parte de esta comunidad con el botón rojito. Y ya está. Pueden irse ahí, pueden irse a este estilo de pueblos que hay por acá, cada tanto que están por ahí desperdigados en el mapa. Y así evitan los conflictos. Esa ciudad, ese, bueno, ese spot también es muy bueno. Y evitar, sobre todo, las ciudades con nombres. Sobre todo, el medio y las ciudades con nombres. Si es posible caer en ciudades pequeñas, que estén al borde del mapa, que estén lejos. ¿Por qué? Porque el medio se transcurre mucho, sobre todo por la zona. Si caes en el medio, la zona te va a quedar siempre cerca. Si caes acá, la zona siempre te va a quedar cerca. Entonces por eso la gente cae tanto en el medio. Nosotros vamos a irnos lejos, nos vamos a poner en una condición en la que vamos a arriesgarnos a que caigamos acá y la zona termine acá. Pero vamos a tener más chances de sobrevivir, evidentemente. Luego, si sos alguien que sabe jugar, no te voy a recomendar, evidentemente, ir a las ciudades del medio. ¿Por qué? Porque se podría recomendar, pero sería la contrapartida a lo que acabo de recomendar. Y realmente, si vos llegaste hasta acá, siendo alguien que juega habitualmente al Fortnite, te voy a tirar un consejo. Hace lo mismo que le acabo de recomendar a los principiantes. ¿Por qué? Porque los principiantes van a caer ahí, ahora que vieron eso, y ya se fueron del video, y vos vas a caer en los mismos lugares, y vas a tener las ciudades para vos, y si cae alguien, esas personas no van a representarte una dificultad muy grande. Obviamente que podés caer en cualquier parte del mapa, porque ya sabés jugar. No tendrías por qué restringirte en lo más mínimo. Evidentemente, sigo sin recomendar las ciudades del medio. Podría recomendarte ciudad mega, capaz, pero el medio es hiperpoblado, te pueden atacar desde cualquier lado. No recomiendo para nada este cuadradito. Entonces, si querés, tenés que pensar dónde puede haber la mayor cantidad de loot, y la menor competencia en cuanto a habilidad. Yo diría que bahía burbujeante, que cantera cinética. Esos consejos que voy tirando teóricos son para la gente que está viendo el video después de la temporada, no evidentemente, porque si vos estás en la temporada 5, decís, bueno, no me sirve de nada el video. Pero no, sí te sirve por los consejos teóricos. Los consejos los vas a poder aplicar siempre. Siempre vas a poder decir, bueno, ¿dónde hay gente? ¿Dónde hay gente de baja habilidad, pero mucho loot? O poca competencia, o poca gente. Y ahí te tenés que meter. Entonces, nada, ustedes analicen qué ciudades, y bueno, cómo catalogarían a las ciudades. Si una ciudad es muy poblada, o tiene, o es muy, muy, poco loot, por ejemplo, no vayan y así vayan haciendo esos dos medidores y más o menos van a tener una guía propia ustedes que les va a funcionar a la perfección en la temporada en la que estén. Así que, me despido. Suscríbanse en el like, activen la campanita, espero que les haya servido. La verdad, traté de hacerlo lo más útil posible y nos vemos en la próxima. Chau.